Música Bueno Martín, plena actividad aquí en la curva, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, está ayer en el salabancito con la gente de taekwondo, las chicas haciendo gimnasia, así que se activó este centro, por medio del deporte por ahora. Julio, Diego, ¿cómo se recibe esta posibilidad donde los niños de la curva y también muchos de la zona rural se llegan para poder participar y estar? Y creo que, bueno, que es lo que se quiere siempre, brindar eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias Fernando por venir, como siempre nos da una vueltita. Indudablemente que esta idea de los chicos, tanto del centro vecino de Martín como de la profesora Alejandra, ha sido muy bien recibida. Y era lo que hacía falta para salir un poco de este encierro, de este parate de la pandemia. Y bueno, la curva, cualquier cosa que venga, está bien recibida. Pero en este caso concreto, donde han traído dos o tres especialidades, y que seguramente se va a seguir sumando, va a ser, no me cabe en duda, que va a ser un éxito desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista deportivo. También es un impulso para nosotros acá, porque, bueno, tenemos que tener actividad en este salón que está muy lindo, pero si no hacemos algo, no va a funcionar. Sí, por ahí podemos mencionar, y los que conocemos un poco la curva, sabemos que hay mucho ámbito futbolero acá, y lo importante es venir y ver el Taewondo, o las chicas que están haciendo también una especie de gimnasia, y que hay una buena cantidad, ¿no? Sí, sí, me decían también Martín que hay una chica que le ha ofrecido folclore, que es de acá, que es profesora, creo que en los próximos días también se va a cerrar eso. Hay una idea de hacer una renovación de la comisión, que ya vamos a tener una reunión en los próximos días, vamos a empezar con la construcción del baño para Dama, porque el de Barón ya casi estaría listo, y bueno, toda esa actividad que estamos haciendo se debe a que justamente esta movida, un poco te saca esa modorra que teníamos, y bueno, nos pone de vuelta en movimiento, ¿no? Tuvimos un año muy difícil, nos tocó realmente la peor, pero no por eso le vamos a aflojar. Y queda manifiesto, ¿no?, la predisposición y todo lo que desde el municipio se trata de llevarle a todos los ciudadanos, ¿no?, cuando por ahí decimos la ciudad misma y los brazos, que son en este caso la curva y el fuerte. Exactamente, y en eso hay que destacar también el apoyo del intendente, porque si no tuviéramos el visto bueno de él, y que por ahí nos tira un poco de fuerza, un poco de gana, bueno, no se podría, y quiero aprovechar ya que se ha hecho un gran trabajo en la posta sanitaria de la curva, donde se han puesto profesionales nuevos, donde se ha invertido bastante dinero en posta de la salud, y bueno, eso también la gente lo está viendo, faltan algunos detalles, siempre falta un poco más, pero ya el lunes empieza la cuadrilla de los yuyos, posiblemente un pasante también se incorpore, así que bueno, en realidad con estos últimos días estamos conformes, estamos muy conformes. Martín, también quiero mencionar, porque lo hemos venido observando en imágenes, en los recorridos que nosotros también hacemos, que en cuanto al tema de la coordinación y los centros vecinales, también hay que destacar el hecho de estar no solamente en la actividad deportiva o la que se realice, sino también en lo que son las estructuras de los centros, desde el municipio aportando todo lo que hace a pintura, obras, y realmente es algo que hay que destacar. Bueno, la verdad que sí, la gestión está de Gustavo, bueno, por medio de la coordinación estamos más cerca, obviamente que es un año difícil, distinto, pero bueno, por medio de este programa, estamos logrando poner en condiciones los centros, ya sé, con el tema de la limpieza, en algunos casos algo de pintura, en algunos casos con el tema de los refractores, de a poquito se van activando y bueno, en la mano que le podamos ir dando, por parte del municipio, entonces se va llegando por medio del programa de deporte, y también se va a bajar el programa algo de cultura, en medio de Rurovega. Bueno, Julio ya te dijo, acá muy posiblemente falta cerrar unas cositas que se van a traer folclores, acá la cura, con alguien que dé de acá, para implementar la cultura en tu barrio también. Bien, quiero seguir mencionando el tema de los centros, y el trabajo que se viene realizando por parte de ustedes y la gente del municipio, porque bueno, los que por ahí andamos mucho en el tema de internet, hemos visto los comentarios, gente muy agradecida, gente que trabaja en los centros vecinales, agradeciendo el hecho de que, bueno, en tu caso Martín, y con la coordinación de estar ahí, de colaborar, de dar una mano, y bueno, vos me lo dijiste una vez a mí, esto es un ida y vuelta, ¿no?, entre lo que hace los centros y lo que tiene que ver con la actividad deportiva. Es un ida y vuelta, Fer. La verdad que hay gente que está agradecida, porque es la misma gente del centro. Yo invito, bueno, el que no esté agradecido, o el que le falte un poquito de información, que se llegue a los centros, que se llegue al coordinador a hablar, a preguntarle alguna duda. Nosotros en septiembre presentamos el presupuesto para el año que viene, para los centros, así que el que se quiera acercar, en el caso del poli, que voy a estar yo ahí físicamente, pero si no me llama, cualquier duda que tenga con los centros, le consultan al coordinador, se llegan a los centros, porque también si uno llegando, hablando con la gente, no tanto de la comisión, sino del barrio, uno se entera cuál es la falencia, cuál es la demanda, qué puede haber por el año que viene. En estos casos, bueno, en estos talleres, estos deportes, como decías vos, están pidiendo fútbol y le traemos taekwondo, pero la gente que está escuchando, bueno, ah, mira taekwondo, se acercan y bueno, tenemos el salón lleno de chicos. Pero bueno, no se logra eso si no hablas con el vecino, siento. El que tenga algo relacionado con los centros, alguna duda, que se acerque al centro o al coordinador de los centros, o a la municipalidad. Esto es una manera, ¿no?, de estar junto a la gente, ¿no?, porque, digo, por ahí descentralizar, si se quiere, o basar muchas cosas a través de una coordinación de los centros o de las distintas actividades, ayuda y mucho, ¿no?, porque uno dice, el intendente tiene también sus cosas, pero cada área, trabajando en la manera que tiene que trabajar, realmente es muy beneficioso para el lugar que sea, ¿no?, hablemos de la curva, el fuerte, el rollito. Seguro que sí, Fernando, esto es así. Nosotros buscamos estar cerca de la gente, pero si no haces una actividad, si no haces un trabajo, difícilmente podés llegar a la gente. Bueno, eso ha sido una de las virtudes, Gustavo, de siempre querer estar cerca de la gente, ¿no? Y, bueno, por eso nos insta a nosotros de que hagamos cosas, ¿no? Y, bueno, ahí hay un equipo, un equipo de trabajo, que, bueno, en este caso concreto, de los centros vecinales y de deporte, también cultura, que va a venir, bueno, se arma un equipo que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Y, bueno, seguramente otras actividades cuando se normalicen, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido un año muy difícil y no hemos podido hacer lo que realmente teníamos pensado hacer, ¿no? Se ha hecho lo que dentro de todo se ha podido, ¿no? Eso lo venimos mencionando. Bueno, Martín, ¿cuánto falta para el tema de, digamos, como por ahí un anticipo del tema cultura, digamos? ¿Está prácticamente todo cerrado? Y acá, sí, hay que hablar con Rulo, que es el coordinador, Rulo Vega. Tiene que hablar él con unos detallitos con los profes. Y, bueno, en el caso de la curva, es muy probable que se enseñe folclore. Y, en el caso de Rodito, se sacaría la comparsa a un centro para empezar. Y hago también de folclore, pero, bueno, falta nomás unos detalles, quizá te lo taras para hacer uno de los otros. Quiero aprovecharte para agradecerle a Gisela, acá que estamos en la curva, y a Juan Pablo, que siempre, cada vez que nos molestamos, le pedimos algo con Julio. Siempre nos están dando en manos los chicos. Así que eso es un agradecimiento para Gisela y Juan Pablo. Bueno, Martín, como siempre, gracias, digo. Gracias a vos, Fer, porque donde te llamamos estás, así que te agradecemos muchísimo. Julio, sí. Agradecer siempre las atenciones que tenemos cada vez que llegamos aquí a la curva. Bueno, bueno, gracias a vos. Y disculpa que a veces por ahí nos olvidamos, la verdad que es esa. Nos olvidamos de llamar a la prensa, porque uno está preocupado más en hacer, en buscar hacer algo, y a veces no se da cuenta que hay que mostrarlo. Y bueno, ese es el gran trabajo que hacen ustedes y que les llega a los vecinos porque ustedes lo muestran. Gracias. 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 Gracias.